No hay manera de defender a LeBron James Vaya cuarto de LeBron No le puede parar nadie, que animal No puede, no puede defenderle Carrier Vaya Mijil, se acaba de proclamar por segunda vez Hola muy buena gente, soy WorldSed Y seguimos con la serie My General Manager Recordar el último vídeo, logramos la victoria frente a Brooklyn Nets Y bueno, estos partidos que veis aquí, estos 3 Pacers Magic Y Hawks era un vídeo que tenía grabado para publicarlo ayer miércoles Pero se grabó fatal los últimos 5 minutos No sé por qué se grabó entrecortado Y bueno, habíamos simulado estos dos Tuvimos derrotas, así que el último ya no quisimos arriesgar Después de 2 derrotas y le dimos a jugar a Hawks Hicimos un gran partidazo Muy emocionante, 47-50 Lástima que no lo pude grabar Qué rabia me dio Ya que ganamos gracias a un triple de LeBron Íbamos por debajo en el marcador A falta de nada 0,3 segundos Logramos la victoria espectacular Bueno Bueno, seguimos los siguientes partidos Tenemos a Charlotte Bobcats Detroit Pistons Creo que es el segundo clasificado Los Gocas también vienen bien Pero vamos a simular este Y vamos a jugar contra Detroit Así que le voy a dar A ver, seguro que nos ponen una puta derrota Pues mira Terminé el primero de división Objetivo cumplido Hemos cumplido el objetivo de Jim Petit El propietario Ya somos matemáticamente primeros Escriberá el mejor récord de la NBA Joder macho, como ufftobos Pues vamos a jugar Pero antes vamos a mirar un momento Las clasificaciones Vamos, vamos, rápido Vale, ahora tenemos 52 26 récord de la NBA Pistons segundos Así que vamos a jugar Los dos mejores equipos Ahora, mira Bobcats estaban cuartos Hemos ganado Perfecto, perfecto Conferencia este Los Rockets Blazer, Suns, Thunder Bueno Se quedan fuera Mavericks Snuggets, Warriors, Wolves Lakers, Grizzlies Pelicans Y aquí Raptors, Hawks Bulls, Nets, Bucks Snicks Pacers Bueno Pues nada Vamos al partido Nos vemos en el pabellón Bueno, bueno Bueno, pues ya estamos aquí Lebrón El líder de la manada Motivando al equipo Jugamos en casa En el Kikerslawns Arena Tenemos partidazo Entre los dos mejores equipos De la temporada 2014 Y vamos a ir con Quiroga de Mel y Serrano A repasar los quintetos Titulares de los dos equipos En el último partido No lo visteis Pero ya volvió De Andres Jordan Y tenemos a Westbrook Mayo, Maidion Greg Monroe Y vale ya O equipazo Dragic O la dipo James West Pecovich De Andres Jordan De momento se queda fuera Del quinteto titular Nicolás ha ganado Un sitio Y tenemos el ritual De Lebrón Partido Balón arriba Al salto Nicolás Pecovich Gana la pelota Posición para el esloveno Dragic Tenemos partidazo En el Kiken David West Balón interior Con Greg Monroe A la ayuda La saco para afuera Lebrón que se juega El triple No entra O Jota Mayo Que coge el rebote Y aquí tenemos Al mega crack Russell Westbrook Con O Jota Mayo Monroe El eterno La eterna promesa Greg Monroe Todo un número uno Del draft Venido Abajo Primera ganasta Precisamente Para él Dragic De tres Fallando Los dos primeros Tires de tres Precipitados O Jota Mayo Russell Westbrook Poco caos Ahora la defensa De los Caps Ahí Recolocando Tres segundos Mayo Saca la falta Ahí de Dragic Cuando se acababa La posición Hay que tener cuidado Ahí Tiros libres Tiros libres Anota el primero Anota los dos 4-0 De inicio de partido Vamos Hay que activarse Viene Lebrón A coger La bola Por el interior Para Pekovic Con Varejao La suspensión Horrible Se lleva Madre mía Vaya tapón ahora De Lebrón Saca la falta El dos más uno De Dragic El tiro de suspensión De De Nikola Pekovic Se ha llevado un tapón Ahí No sé de quién Luego la respuesta Del taponazo De De Lebrón James Y muy bien A Igor Andragic Buscando el contraataque Y el dos más uno Jugada de tres puntos 4-3 En el marcador Go, go Defense, defense, defense Russell Westbrook Con Goran Buena Defensa ahora Westbrook Paso atrás Canastón De Russell Pasito atrás Tiro en suspensión Canastón Lebrón Lebrón pidiendo Bloqueo de Nikola Pekovic Se va por fuera Lebrón Encuentra el pasillo 6-5 2-45 Para llegar al final Del primer cuarto Vamos Russell Westbrook Con Goran Dragic Emparejado Jota Mayo Ojo Víctor Aguanta Víctor Bien La defensa De Lebrón Pero Mayo Ganota Barbudo Mayo 8-5 Buen equipo Estos Pistons Puede ser una final Anticipada Dragic Buscando sitio Moviendo Balón interior Para West 6 segundos 6 segundos Por fuera Lebrón Dentro Suspensión Canastón De King James 8-7 De marcador Entramos en los últimos Dos minutos Este emocionante Primer cuarto Moviendo bien Ahora Russell Westbrook Los Pistons Bloqueo Lo salva Aparejamientos Ahora mal Va Que mala defensa Ahora Anota Mayo Que empezó Muy bien El partido 10-7 Dragic Bloqueo De Pekovic Solísimo James Se sale El triple Triple Le está costando Mucho Esta temporada Lebrón El que esté Solo Westbrook Se sale Esa bola Vamos a intentar Correr Lebrón Por el otro Lado El pase Que no llega Menos mal Nicola No Vaya defensa Tranquilidad Jugada 7 segundos Se la va a jugar Dragic Finta Dragic No entra Bien West Tampoco Entra Madre mía Vaya jugada Más rara Vaya defensa Intensa De Pistons Y ahora J May Otra vez Atravesando Todo el campo Se lleva El tapón Vamos Goran Dragic Pase Bien ahora Madre mía Lo que acaba de fallar David West Solísimo Madre mía Vaya partido Vaya intensidad 18 segundos Para el final OJ Bien tapado Russell Canasta Cabronazo 12-7 8 segundos Pecovich Ofrece un bloqueo Pecovich No anota Muy fallones Hemos empezado Este primer cuarto 12-7 Nos vamos 5 abajo Recordad Jugamos en casa En el Kikerslovans Muchos fallos Y una defensa Muy intensa De 3 pistons En este primer cuarto Vamos al segundo cuarto Vamos a ver Que tal Las rotaciones De los dos equipos Vemos como funcionan Ya en pista Ahí tenemos a Taylor Beverly También Clay Thompson Y Andres Jordan En Bamote Y Williams Henry Bien aguantado Venga Ataques Shielders Ataques largos Shielders de 3 Dentro Cabronazo Cago en la hostia Con lo bien Con lo bien Con lo bien que me quedó El otro partido Y estoy aquí sufriendo 15-7 Uh CJ Watson Vamos a buscar ahí A Jordan Que buen movimiento Que buen movimiento Sube la bola Sube la bola El rookie Que buen movimiento Ahí Otra vez Jordan Muy bien Es superior a Pachulia 15-11 Nos ponemos otra vez Ahí Tiempo muerto Ahora Obligado De los pistons Venga Seguí en Los mismos quintetos Si Wall Pierce Henry Shielders Con Watson Wall Pierce Cuidado con este jugador Cuatro segundos Se la tiene que jugar No puede ser Bien El rebote De Clay Thompson Balón para Patrick Beverly Que pone la directa Se tiene que frenar Clay Para Mamote Hay que buscar interior Bien Para DeAndre Jordan Otra vez Le supero Fácilmente Fintando a Pachulia 15-13 Está remontando Jordan solo Que bien Cuida el bloqueo Buah Que jugar Ahí Las ayudas Joder CJ No puedes dejar Que tire Libre de marca Y provoca la falta En el tiro Actudirá La línea De personal Su tiro Marca De la casa Es el triple Desde la esquina Bien Anota el primero 17-14 Vamos Go 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 Bien Gran tiro Anota Nos ponemos a 2 17-15 2-30 Para llegar Al descanso Cuidado Los marcajes Ahora están mal Uh La finta Pero Fácil a Pachulia Muy bien reaccionado Ahí Jordan Que está cuajando Un buen Segundo Cuarto Buen partido Bloqueos Ahora los bloqueos Otra vez Para adentro Jordan Que está En Fácil Logra Ponerle El empate En el marcado 17-17 Está superando Totalmente A Pachulia Más culo Más culo Y Pachulia Que se lleva La tercera falta Otro bloqueo Ilegal Ojo A este hombre Que la está liando Parda Se queja Ahí Lo van a cambiar Supongo Prisioni A pista Sí Bueno Lebron James También a pista No me han cambiado A Jordan No Ahí está Sigue Perfecto Para el interior Bien Jordan ¿Cómo está? ¿Cómo está Niño? 17-19 Nos ponemos Por delante Con un Jordan Estelar Quiere la titularidad Totalmente El amigo Después de la lesión Ojito Como ha vuelto Jotamayo Ahora bien defendido Monroe Muy lejos Ojota Falla El rebote Qué buena La defensa Pero aún así Greg Monroe Anota Se rebote Hay que cogerlo 9-6 Vamos por debajo Las estadísticas Otra vez interior Ahí con Greg Monroe Llega las ayudas Lebron Por la izquierda Prigioni De tres Dentro Prigioni Aportando sus minutos De calidad 19-22 Último minuto Hay que defender Difference 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 Quique Lanzarena En pie Vamos Vamos Ahora cuando Finde Se la robo Vienen Va Siete segundos Vamos Falla Mayo No Cabronazo 21-22 38 segundos Por delante Balón Para King Dos ataques Buscando jugada Prigioni Solísimo Una nota El rebote Importante No Hemos luchado Ahí Pero no hemos podido Conseguirlo Hay que defender Ahora Bien Jordan No El triple Falla Greg Monroe No Bien La defensa Buena La defensa De James Sobre Monroe Y nos vamos Al descanso En un partido Muy Muy Igualado Vamos Uno arriba 21-22 Vamos A ver Informe Del descanso El jugador Destacado Pues De Andres Jordan 10 puntitos Para él Con un segundo Cuarto Espectacular Ahí tenemos La jugada Del 2-1 De Goran Dragic Lebron Se ofrece Oladipo Canasta No Se sale Sean Marion Que aún no ha notado Creo Uff Solísimo Jotamayo El mejor De los pistos 25-22 Venga va Nos vengamos abajo Vamos 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 Balón para Dragic Suena la musiquita Venga vamos a buscar Bloqueo No El chipe con Lebron No Pues mira El que decía que no Dentro 3-5 en tiros King James 25-25 Uff Se me va Buah Puto Monroe Hay que pararlo Qué mal La transición Defensa Lebron diciendo que no Tiempo muerto Obligado Hemos empezado Muy bien parados Este 13-4 Por cierto Visitor Game 3 Madre mía El Leonard Madre mía La que se cascó ahí Vaya nochecita Otra vez No Voy a buscar El balón Le llega a Dragic Aquí está Pekovic Le defiende Westbrook Bien Sacando la falta ahora De Varejao Tiro libre Para Zankiev Pekovic Cuidado Lo tiene rápido Bien Gran tiro Anota el primero 27-26 Bien Anota los dos Nikola Pekovic Empate 27 en el marcador Gran partido El que tenemos hoy En el Kikens Russell Westbrook Marcando jugada Bloqueo de Varejao Varejao Una nota El rebote Estamos fatal El rebote Mira que nos cuesta Cada partido Pero es que este Terita Tira Varejao Y coge el mismo El rebote Madre mía El balón le llega a West Otra vez Dragic Oladipo Fua Canastón de Víctor Rookie Oladipo 29-29 Tiro exterior Que siempre me da ahí Unas pequeñas ventajas Contra Dragic Oladipo Hoy No No me estoy Encontrando como Va a tirar Russell Encuentra espacio Llegó Tard del cambio No puedo cambiar ahí Con Víctor No sé por qué No me ha cambiado rápido Y anota Russell Westbrook Balón para Lebron Bloqueo Lebron Le pitan Haber ya La segunda Falta Tiros libres Para el rey Uf El primero Se sale Tarde Me cago en la hostia ¿Qué ha pasado ahí? Bien Anota el segundo Olimpia Uno abajo 31-30 2-25 Para llegar al final Tercer cuarto Russell Westbrook Sube la bola Tenemos partidazo Esta noche En el Kikens Defense Ojo Tamayo ¿Dónde vas Pekovic? Vaya defensa Está notando Muy fácil Este tercer cuarto Han conseguido Encontrar huecos En la defensa Hola Dipo Buah Vaya chapa Me llevo Madre mía Ha llegado Henry Ahí Rápido Pues aún tenemos La posesión 15 segundos Lebron Que la busca La encuentra Y sale de Andrés Jordan Ahí Lebron Encuentra El espacio Para lanzar Y anota A ver si de Andrés Jordan Sigue igual de bien Sale Beaverly De Andrés Jordan Y Clayton Son a pista Posición exterior Para Westbrook Bien tapado Westbrook 6 segundos Ojo Tamayo Bien tapado Bien tapado El rebote Joder El rebote Justamente Está marechado Ahí Le va La puta Pelota Joder Vamos Hay que Para infigir Mejor La caída Del balón Lebron Por la izquierda Fuera En la banda izquierda Bien Jordan Siguiendo Bien Anotando 35 34 Un arriba Último minuto Vamos 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 Defense Taque largo Va Robo Robo Uff Cabrón Se ha salvado No Joder El cambio defensivo No me da tiempo No me da tiempo Joder Hay que parar a Mayo Conazo De De Andres Jordan A Navares Yao No sé Como raso Vuelve No la ha perdido Haciendo el reverso Me cago en la puta Vaya defensa Venga vamos 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 Buena defensa Falla Westbrook Vamos Tranquilidad Este ataque Hay que meterlo Lebron La busca Lebron Ahí lo tenemos No Seis segundos De posesión Cabrón Cabrón De Lebron Una falta de 31 segundos Ha acabado la posesión Hay que defender Vamos Puto raso Westbrook Cabrón Tío No puedo pararlo 51-51 Vamos a tener Vamos a tener La última posesión Si la alargamos Vamos Lebron en la esquina Marcando jugada Oladipo No La jugada No era esta La jugada No era esta Vamos No era esta Pero la ha metido David West Madre mía Vaya canastón De David West No me lo esperaba Digo Qué horror De último ataque Estoy haciendo No sé por qué La jugada No marcaba Balón a Lebron Pero a unos 1-7 Creo que queda Hay que defender Hay que defender 1-7 Hay que defender Vamos 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 Que no reciba Russell Westbrook Desde lejos No anota Y ganamos El partido Vamos Gran victoria Gran partido De los dos mejores equipos Y esta carita Se la quedaba Russell Westbrook 51-53 El game winner De David West Esta noche Vamos a ver Quien se lleva Al Jordan Pues Precisamente Jordan ¿De dónde es Jordan? Se lleva Al Jordan Del partido 16-Puntaco Es una asistencia Un rebote Un tapón Espectacular Y llega el momento De pedir os like Los comentarios Participar en el canal Recordad Ya somos más de mil Pronto vendrán Los especiales Y el sorteo De las dos camisetas Y nos vemos Con más NBA En el canal De vuelve Eche de saludos Chau chau